Prográmate con el IDRD en el 17º Festival de Verano, del 4 al 11 de Agosto, Bolera al Salitre. 27º Torneo Internacional de Bolo Ciudad de Bogotá, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 17º Festival de Verano, del 3 al 11 de Agosto, porque Bogotá vive un nuevo tiempo. Ingresa a www.idrd.gov.co, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.